Soy el trovador alegre para nadie es un secreto, ya no me lo sabes más porque soy quien te lo meto, el que yo tengo cuando estoy muy atorado hacerle mi negra linda que lo tengo bien parada, estaba en tu casa muy cerquita de tu cama cuando yo te vi desnuda tu belleza me la pague, vuela y canta, seguro está muy contento lo mismo que sientes tú cuando se la tengo adentro, estaba cantando con mi ritmo sabroso para que la gente voce y se alegre el corazón Soy el trovador alegre jugador y parrandero y que vengan las muchachas yo les quito el desespero que yo tenía desde el día que te vi en el patio de mi casa una bella me comenzaron a bailar con la hija de socorro ahí mismo gritaron todos ojos que llegó el camino que yo seguía para realizar mi vida una bella me decía tan rico me lo envié aquí sin otro bandón pero con un ritmo alegre para que la gente goce y lo bailen en diciembre soy el trovador alegre trovandona bien vegana le gritaba yo a Rosita agachése lo mamacita mamacita le gritaba yo a mi mosa vamos para la habitación quiero tocarle la cocina de mi casa la costudo don Arturo la mujer está muy buena y quiere que de después un parecido yo por andarlo enamorado mantengo de roto el rojo y con el palo para que siga la ropa traigan ron y aguardiente vamos todos a bailar con este ritmo caliente ya con esta me despido de este pueblo acogedor y me digo a las muchachas no olviden al trovador ta 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 ya 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 ya